Un piché rincón. Seguirá algo grande. Seguirá algo grande. Seguirá algo grande. Un piché rincón. ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¡Está buena! ¡Sí! ¡Uno y medio! Con el escuero, el chiquito, al primer tiro ¿Quién nos lo dijeron? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Está flacona, eh! No, esta estaba de 2.300 con... Si no estuviera flaca, eh Sí ¿Quieres foto? Pues Sí, sí, sí La llevo Ahí voy Esto se van a venir Van a empezar a pintar ¿Quién sabe? O sea... ... 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 Tiene güey Con el spinner chiquito Primer tiro otra vez Y ahí había hecho como 10 tiros Hombre este va a pegar güey Que va a pegar güey Y aquí hay diyorum ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se fue! ¡Suscríbete! 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 ¡Con el paletón! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues son tercias! ¡Suscríbete! ¡Pero ya están pegadas al fondo! ¡Suscríbete! ¡¿La vea, güey? ¡Sí, sí! ¡La veo! ¡Sobre lo de allá! ¡Ya vean la sombra, güey! ¡Está enorme! ¡No más! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Eso no se me va! ¡Dale suave! ¡Dale leve! ¡Eso no se me va! Por andar mamando sin re! ¡Está buena! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Me va! ¡Gira! ¿Puedes girar para acá? ¡Así, así! ¡Menos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Arviendo el agua, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene No mames Creo que es una tilapia Le debe haber tirado la mordida y no se aganchó en la boca Está de medio kilo pero también se ve flaca No creo Si Tiene Con el jerkbait Con el jerkbait Con el jerkbait ¿Ves? Muy bien Y esta ya estaba pescada Tiene un ojo jodido Claro Lo tengo Allá en el carro Si Si no me vas a creer donde lo agarre Abajo del kayak Si Si vi Yo creo que no Tengo Tengo que hacer que los agarre Tengo 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 Ok. ahi viene 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 se zafo si pero pero si si traía una con squareville bien a ver checa tus tercias wey están bien pues asi se zafan con las tercias y mas si son chiquitas mira si trae otra en esa no pero si tiene mucho juego la caña y esta el drag flojo que si pelean wey si esta fuerte wey y luego me preguntas que porque se zafan wey que si se zafan wey que si se zafan wey Sí, 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 ya sabíamos. Y chiquitos. Te dije. Sí. Lo que sea que se vea, el blanco también te va a jalar. ¿Viene? Híjole. Eso estaba bien bueno. Y se peló, ¿ah? Sí, claro. Esto la caigo, le traigo la pincha vara más dura que hay. Sí, sí, sí. Levanté. Ahora sí. Dímelo. Sí. Si Estaba que pasadito el kilo Pasadito el kilo, si Mira Si Eran blugi wey Si 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 Si